¡Oh, oh, oh! ¡Puro Sinaloa, compadre! Al compás de la tambora le canto a mi tierra A un pedazo de mi patria que se llama Sinaloa Y eso sí que es satisfecho, lo pregono donde quiera Que no hay tierra más hermosa que mi lindo Sinaloa Eres cuna de cantantes, también de valientes Que figuran en la historia para nunca más morir Tienes fama donde quiera lo sincero de tu gente Que sea piada de cualquiera y también sabe sentir Sinaloa, yo te canto Y en mi canto pongo todo el corazón Y en mi sangre vibra el gusto Y es mi orgullo porque sinaloense soy Once ríos bañan tu suelo, eres un tesoro Y el mar con su murmullo armoniza mi cantar Y está escrito en todas partes que eres un filón de oro Y tienes mujeres lindas de la concha hasta San Blas Soy nacido en el Quelite, mi pueblo bonito A una muy corta distancia de mi bello Mazatlán Cuando voy para mi tierra y diviso sus cerritos El recuerdo me atormenta y siento ganas de llorar Sinaloa, yo te canto Y en mi canto pongo todo el corazón Y en mi sangre vibra el gusto Y es mi orgullo porque sinaloense soy Sinaloa, yo te canto Y en mi canto pongo todo el corazón Y en mi sangre vibra el gusto Y es mi orgullo porque sinaloense soy